En Adobe, ay Dios santo, bueno ya, ok, ahora sí, estamos en un nuevo video de Adobe y esta sería la segunda parte de un video que ya subí hace, bueno, chequenlo en el canal Y ese video llegó a 18 mil vistas, o lo vi la semana pasada en 18 mil vistas y nada, impactada Y entonces decidí hacer la segunda parte pero mejorada porque esos trucos eran muy básicos, ni siquiera eran trucos, bueno sí lo eran pero me entienden Entonces esta sería la segunda parte de este video y no olviden suscribirse, dejar like y seguirme en mi cuenta de Instagram si quieren saber Porque en las historias de Instagram siempre subo que día voy a grabar video y para estar pendientes y ser los primeros en comentar Así que no olviden seguirme en mi Instagram, así que bueno, comencemos El primer paso sería ir a, bueno, entrar a la casa, poner editar casa, cosas, ay Dios Vamos a poner en pizzería y comprarnos una caja registradora de 100 bucks Cuesta 100 bucks Entonces, ahora lo que vamos a hacer, esto solamente funciona con otro dispositivo O sea, por ejemplo, si tú juegas en laptop o en computadora o en, bueno, sí en computadora Lo puedes usar desde tu celular o desde tu, desde tu tableta Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es crearnos otra cuenta O sea, random, arre O como podría decir, una cuenta secundaria Eh, con la que nos vamos a depositar dinero Y ahorita les voy a dar un ejemplo de la cuenta que me voy a crear Yo de mi canal estoy grabando en el menú de Roblox Pero bueno, eh, bueno Ahora vamos a amigos y como pueden ver Eh, eh, ok ya Eh, solicitudes Voy a ir a solicitudes porque con mi celular acabo de mandarme solicitud a mí misma A ver, eh, no A ver, solicitudes Eh, no lo encuentro Bueno, voy a buscar mi, eh No encuentro Bueno, voy a ir a Ok, voy a Se supone que esta es la página 3 Esta es la página 4 Aquí está, muy bien Esta es mi cuenta Me puse, eh, el nombre más random de la historia Con la contraseña más random de la historia Y ahora voy a aceptarle Y ya Somos amigos Entonces, ahora lo que vendría siendo Vamos a A Dobmy, obvio Es el juego del que estamos hablando Entonces, bueno, como en mi cuenta Ahorita estoy viendo que, bueno Me salió que, bueno, yo estoy jugando Así que ya Ahora me uno a mí misma Arre Es lo que, bueno, hacen los amigos Allá Ok, para mostrarles de que sí está haciendo No, miren, está el coso de a Dobmy A ver La música Espera, ¿por qué no suena? Ay, ahí sonó Ajá, ahí sonó Ahí no, el típico que te aparece Y ahí me pone Elige tu color favorito Ah, ya Ahora sí ¿Alguien acaba de entrar a mi casa? ¡Hey! Espera, ¿dónde vas? Oye Ah Bueno Será una persona Arre Dice Bienvenido a Dobmy Empecemos bien el día Al vestir a la moda Por supuesto Y bueno, sí Aquí nos da todo El tutorial De todo eso Y dice que Bueno, hay millones de cosas para elegir Y así Cosas, esas Esas cosas que, bueno Pues no interesan Arre Y bueno Le acabo de poner la piel blanca Porque en serio No quiero estar con la Le acabo de poner la piel De color piel Arre Pero Este Porque no me gusta la piel blanca Así Y ya Miren, ahora me voy a teletransportar A mí misma Miren, esta soy Esta es mi multicuenta Que Le acabo de poner la piel De color Como melón Para que no esté blanca Pero Aquí está Y como Nosotros sabemos En Adobe empezamos Con 100 de dinero Y ahora lo único que vamos a hacer En nuestra multicuenta Es poner 100 Listo Le pagamos todo nuestro dinero A nuestra A nosotras mismas Y miren Arriba aparece que tengo 100 más Porque me acaban de donar 100 bucks Entonces Esto es muy bueno Porque Porque bueno Pues O sea Lo que me entienden Nos dan dinero gratis O bueno Nosotras nos damos dinero gratis A nosotras mismas Y es hackear el sistema Arre Y ya Con eso Puedes conseguir Mucho Mucho dinero Cerrando y abriéndote Cerrando y abriendo sesión Con otras Y otras Y otras Y otras Cuentas No es necesario Que te acuerdes la contraseña Porque Esas cuentas No te van a servir O sea A menos que las quieras usar Como cuentas secundarias Bueno Entonces no te van a servir Y no hace falta Recuperar la contraseña Ni nada de eso Porque todo el tiempo Cierra sesión Y me acaban de dar Veinte Y a ella también Le acaban de dar Veinte Así que ella me va a donar Todo el dinero que tenga Arre Porque es mi amiga fiel ¿Eh? Ya Bueno Ok Y este sería prácticamente Todos los trucos Aunque la verdad que No No quiero terminar el video Así de rápido Eh Otro cosa que les Otro truco Que les podía decir Bueno Vamos a salir afuera Oh my gosh No puedo creer que Ya Ok Sigo con lo mismo Bueno Ahora si Vamos a salir Y otro que les diría Es que Que la otra vez me faltó Que agarren sus mascotas Y se hagan bebés Así Al mismo tiempo Ahí está Y agarren sus mascotas Y así Ustedes tienen El doble de necesidades Y eso es mucho más dinero Y como pueden saber Acá estamos En fin de semana Por dos Entonces Eh Ya Arre Entonces Cuando por ejemplo Yo tenga sed Se supone que me dan Seis de dinero Entonces Ahora En este fin de semana Por dos Me van a dar Eh Doce de dinero Y Y A A mi grifo También le van a dar Doce de dinero Por tener sed Y por cumplir su necesidad Eso significa que Doce más doce son veinticuatro Veinticuatro de dinero en total Ese es el doble Igual que Igual que nos pagaban Doce por ir a la escuela Igual será veinticuatro Veinticuatro Más veinticuatro Cuarenta y ocho Esto significa que Podríamos ganar Que en este fin de semana Por dos Debemos ganar Mucho mucho dinero Y la verdad que Eso es muy bueno Porque Eh A fines de noviembre Se va a venir una actualización Que no va a ser de Robux Va a ser de Bux Creo que ustedes ya lo saben Se van a venir los huevos de granja Y al fin esta semana Bueno Esta misma semana Eh Se viene la actualización También de Bux De los regalos Van a poner nuevos ítems Dentro de los regalos Y eso está muy bien Y por eso necesitamos Ahorrar Bux ¿Por qué la gente Se está que se mete en mi casa? No tengo idea Pero bueno Estos serían todos los trucos Que les vengo a enseñar Ya que el primero Está un poco complicado Y bueno Voy a saludar a esta chica Y saludando a esta chica Supongo que me despido Bye Ah Y olviden El truco más importante Es jugar mucho a Domi Porque si no juegas mucho a Domi Nunca vas a conseguir dinero Arre Así que bye Mua